¡Hola amiguitos! Hoy me encuentro aquí con los reptiles y por acá tengo esta serpiente de color rojo que tiene manchas negras y verde y unos colmillos de color amarillo. ¿Ustedes saben amiguitos qué son los reptiles? Bueno, les explico. Los reptiles son animales que se arrastran, tienen la piel resistente y seca y son animales de sangre fría y también tienen la piel escamosa como las serpientes. Les voy a mostrar amiguitos entonces mi colección de reptiles. Tengo esta linda serpiente. Tengo lagartos. Los lagartos también son reptiles amiguitos. Los lagartos. Tortuguitas. Por supuesto que las tortugas también son reptiles. Miren qué linda esta tortuga. Y acá tenemos otras tres tortuguitas. Fíjense que estas dos tortuguitas que tengo aquí son tortugas acuáticas. Estas son sus aletas para nadar. También tenemos estos reptiles. También tenemos estos reptiles. Son cocodrilos y caimanes. Vamos a colocarlos por acá. Y por acá tengo otro cocodrilo. Hay un poco de desorden. Y bueno, amiguitos, les quiero aclarar que los sapos no son reptiles. Muchos creen que los sapos son reptiles, pero no, 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 no. Los sapos son anfibios. Viven tanto en la tierra como en el agua. Y aquí tengo, amiguitos, otra serpiente. Uy, me mordió el dedito. Deben tener mucho cuidado, amiguitos, porque hay muchas serpientes que son venenosas. Entonces es muy, muy importante que no manipules ninguna serpiente si te llegas a encontrar con alguna de ellas. Bueno, amiguitos, nos vamos a nuestra colección de insectos. Por acá tenemos este verde saltamonte. Miren los ojos qué grandes. Y sus patitas. Tenemos este súper saltamonte. Bien, seguimos con las mantis religiosas. Miren, aquí tenemos dos de ellas. Y dato curioso. ¿Sabían cuántas patas tienen los insectos? Los insectos tienen tres pares de patas. Es decir, seis patas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puedes reconocer un insecto por sus patas. Tienen seis. Aquí está uno de mis favoritos. La mosca. Son muy ruidosas y también son muy molestosas las moscas. Por supuesto que no debemos dejar a un lado nuestras mariquitas. Tenemos dos insectos y como les dije, seis patas. Y por último, amiguitos, tenemos esta cigarra. Y también tenemos esta avispa en nuestra colección de insectos. Fíjense, muchos insectos, la mayoría de ellos tienen dos alas y por supuesto las seis patas. Bueno, amiguitos, este lagarto me va a acompañar para despedirme de ustedes y para recordarles suscribirse a mi canal. Les mando muchos besitos a todos los amiguitos que les gustan los animalitos. Chau, chau.